Hola, hola, estoy preparando todo aquí para empezar. Entonces los prendí para que escuchen la canción que tenemos hoy. ¡Gracias! Hola, página productora. Hola, hola. Hola, hola. Vean mi pantalón, ¿ya vieron mi pantalón? El pantalón discreto del día. ¡Gracias! Así. Un poquito de labial nos hace falta. Cosas extrañas, ¿verdad? Porque sí es radio para que nos haría falta labial, pero así es la vida. Muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, temas de pareja, temas de pareja en general, temas que quieras compartir, que quieras, pues sí, platicar, preguntar. Tienes diferentes formas de hacerlo. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Es mi WhatsApp al que me encanta que me manden mensaje. Porque de verdad es que si ustedes no mandan mensajes al WhatsApp, quiero decirles que esto no tiene sentido porque este WhatsApp es únicamente para ustedes. Entonces vamos a sacarle provecho a ese teléfono que con mucho amor pago para poder estar en comunicación con ustedes, que es el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. También te invito a que nos sigas en las redes sociales porque estamos en Facebook, en Instagram, en Periscope. Y el día de hoy, para que te rías de mi peinado, ya saben que cuando me toca ir a televisión siempre vengo peinada. Entonces, hoy decidí peinarme a la desgreñé, ¿no? O sea, yo sé que si tú me vieras dirías, ¿cómo se peinó? Si más bien parece que se despeinó. Bueno, sí, esa es la idea. Oye, es que aparte yo no sé por qué las personas tienen mucho la idea, ¿no? O como la parte de si está despeinado es más sexy, ¿no? Claro que hay despeinados sexys, porque no, bueno, si también hay otros que dices tú, por Dios, o sea, esta se levantó. Bueno, pero ya sabes, es como cuando trae el almohadazo, ¿no? No, 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 no. Hay algunos así que están así como medio a la desgreñé. Pues bueno, entonces hoy puedo decirles que me peiné, me despeiné para peinarme. Y todo esto se lo debo. Ustedes seguro que recuerdan a nuestro chef, Jorge Carmona. Sí, lo recuerdan, que siempre es súper divertido cuando viene. Ah, pues hoy me lo encontré en Televisa y ya nos está preparando el siguiente programa de qué hacer y qué no hacer en la mesa. Pues bueno, su esposa es Adriana Pichardo, excelente maquillista, quien una vez que me encontré en Televisa me dijo, óyeme, pero tú de cuándo acá te estás volviendo mujer normal de andar de rizos, eso no va contigo. Tú nunca has sido una persona normal, tu cabello nunca ha sido normal, entonces, por favor, cambia la situación. Efectivamente, como muchas veces, y a ver cuál es la reflexión de aquí es, fíjate cómo muchas veces abandonamos como parte de lo mejor que puede ser tu esencia o algo así. Y sí, efectivamente, digo, hay personas que son así como súper peinaditas, súper relamidas, en mi caso nunca he sido así, y bueno, llega un momento en el que te convences de que, ah, claro, pero para uno lucir profesional, porque por supuesto que aparte así juzgamos a las personas, ¿no? O sea, dependiendo de si la persona, cómo se peina, qué ropa trae, qué dispositivo, teléfono trae, qué carro trae, es que nosotros decimos, ah, claro, sí le va bien, sí tiene éxito. Pero bueno, de ahí a que dejemos ciertos otros aspectos es muy diferente. Entonces, pues bueno, hoy me verán desgreñada a los que quieran venir a Instagram, a Facebook y a Periscope. Dicho esto antes, como siempre les comparto mis experiencias personales como una forma de reflexión. Hay varias que quiero compartir hoy. Voy a empezar con una que coincide también con algo que es un poco de servicio social, ¿no? Y es lo siguiente. Una chica que nos empezó a escuchar desde muy, muy al principio. ¿Se acuerdan de una chica que un día, que yo comenté la Navidad pasada, de que a mí no me daban aguinaldo y que yo no iba a tener vacaciones, y me regaló un delicioso masaje y este baño en agua termal? Bueno, pues ella desde entonces nos escucha y hoy está requiriendo el servicio social de que vayan a donar sangre para su mamá. De ahí que surge, tanto primero pedir que por favor, quienes estén en la condición de poder donar, porque también quiero decirles que no todos podemos donar sangre. Habemos unas personas que por ciertas condiciones no lo podemos hacer. Entonces, quienes puedan hacerlo, de verdad yo te diría, sería padre que lo intentáramos hacer al menos una vez al año. Tu cuerpo tiene la habilidad de reponer esa sangre, no te va a dañar, pero lo cierto es que puedes darle y ayudar a otras personas a que se mantengan en la vida en ciertos momentos. Nunca sabemos cuándo lo vamos a ocupar, esto es una realidad, en verdad no tenemos conciencia de lo importante que pueda ser. Esto es algo que creo que nunca había dicho en medios de comunicación, pero que es cierto. Hace unos años yo requerí, requerí, hace unos años necesité, necesité de sangre, y no solamente hay una situación de que es carísima, sino lo que me explicaba esta chica es, el banco de sangre dice que simplemente ahorita casi no tiene, no tiene en su almacenaje, ¿no? O sea, esto es, no solamente se trata de que vas a tener que tener dinero, sino en verdad es que no hay, no hay para disponer de ella. Entonces, ¿qué nos pasa, no? ¿Cómo es que nosotros no tenemos esta cultura del donar? Creo que hay muchos como mitos, a lo mejor muchos temores o mucha falta de conciencia, como el pensar que, no sé, que nunca nos va a suceder, como el pensar a lo mejor que me va a hacer daño. Me gustaría saber cuáles son las ideas que tenemos al respecto, quizá en algún otro momento, es más, hasta se me antoja invitar a un hematólogo para que nos pueda orientar un poquito en ese sentido. El hematólogo es el médico especialista en sangre. Pero por lo pronto quiero decirte, si tú tienes la oportunidad, si tienes la salud para poder donar, no seas gacho, asegúrate de hacerlo aunque sea una vez al año, ¿no? O al menos ya, es más, no te pido una vez al año, al menos una vez en tu vida. Ve y regala, a ver, la sangre es vida, es uno de los líquidos vitales, así, de los fluidos vitales, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad, ve, ve y regálala. Creo que hay veces en que hay campañas en las que te dan algo a cambio y, bueno, pues hay muchas personas que precisamente es por eso que lo hagan. Independientemente de si te dan o no te dan, yo te diría, porfis, porfis, no pierdas esa oportunidad. Hay momentos en que puedes tú llegar a depender de eso, algún familiar querido o, ¿quién sabe? A lo mejor alguna persona que jamás puedas conocer. Lo cierto es que en algún momento estoy segura que vas a hacer la diferencia en la vida de alguien y muchas personas te lo van a agradecer. Entonces, va aquí el llamado. Datos más específicos, me dicen, es en el Banco de Sangre de Tijuana, que es este que está muy cerquita de la Plaza Financiera. Se llama Aima, ahí lo vas a ver. Y en esta ocasión lo estamos pidiendo para Celia López Ramírez, ¿no? Si ustedes pueden darlo para ella, genial. Pues bueno, será mucho de ayuda a esta chica que, como les comento, pues nos ha acompañado a lo largo del programa con sus comentarios. Obviamente muchas veces ustedes no se dan cuenta porque ya saben que yo les mantengo el anonimato, pero de verdad ha sido una muy buena compañía en este programa, en este grupo de íntimos. Sin embargo, si no puedes hacerlo en esta época, yo sí te invito, asegúrate de al menos hacerlo una vez en tu vida. Si puedes, ponlo en tu agenda del 2018. Vamos a donar la sangre. Afortunadamente tiene la oportunidad de rehacerse. Bueno, no es rehacerse, pero tú, el cuerpo va a hacer lo necesario para que no tengas una afectación y puedes ayudar a muchos otros. Dicho lo siguiente, hay otras cosas que también quiero platicar y comentarte, pero por lo pronto yo sé que estás esperando, sé que estás esperando la posición de la semana que es mañana viernes. Ajá, ajá, nada más estaba viendo, a ver si ya te la sabes, qué es lo que toca los jueves. Ajá, porque los jueves toca la tarea de la semana. ¿Pero qué crees? Te la voy a decir regresando, pues porque ya nos tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos. ¡Ah! ¡Oh, my! Que se cayó Periscopo. Ven a platicar íntimamente con... ¡Hola! Llama al 682, 34, 50... ¡Hola, Alberto! ¡Saludos! ¡Rosita! ¡Uy, Rosita! Hace un chorro que no sabía de ustedes. Cuéntame cómo va la vida en San Luis. ¡Raquel! ¡Hola, Raquel! ¡Gerardo Lechuga! ¡Saludos! ¡Teres Escalante! ¡Hola, hola! Antonio Dávila. ¡Hola! ¡La que es bella, es bella, te des! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Les gusta hoy que me despeiné? Laura, muy bonita. ¡Muchas gracias! ¡Mario, baby! ¡Oye! No hemos visto qué onda con el hospedaje de esta semana. Mario es uno de mis compañeros en la maestría este... de la maestría que estoy estudiando actualmente. Katy Alvarado, qué bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, aquí seguimos atentos. Navar de Periscope. Navar, ¿cómo te llamas? Digo, veo tu username, pero... pero, pues me imagino que te has de peidar Navarro, ¿no? Por acá, en Instagram, nadie nos escribe nada. Sí, nos mandan un saludito. Este, Mr. Z se está riendo. Yo creo que se está riendo de que dije que me peiné despeinada. ¿Será de eso que te ríes, Iván? ¿O de qué te estás riendo? Dime de qué te ríes. ¿O de que perdí mi teléfono? Yuli. Hola, Yuli. Acá, este... A ver, vamos viendo qué tenemos en Periscope. Nos llegó un WhatsApp muy interesante. Facebook. Me estaban diciendo que a veces la conexión se corta. Ay, qué pregunta es esa en Periscope, que si puedo eructar, pues sí, sí puede eructar, pero claro que no. Esa es la conexión se corta. Ese peinado es mi especialidad. Ay, qué pregunta es esa en Periscope, que si puedo eructar, pues sí, sí puede eructar. Este, ¿por qué, Yeko, tienes el cabello así y mándame una foto? De verdad es que yo digo, qué padre las que tienen el cabello chino, ¿no? Que nada más es como... Que bueno, también lo de eso es lo del cabello lacio, pero yo no sé por qué luego las personas sienten que cuando estás así es como que acabas de terminar de una super sesión de cojifaje, ¿no? Yeko, es que no puedo ver tu foto. Eructo, por favor, no. Bueno, creo que te has equivocado de live. Aquí no hacemos ese tipo de cosas. Saben que sí, efectivamente hay personas que les puede, este, excitar eso. El día de hoy vamos a hablar de Sexting. Lo han practicado. ¿Tienen historias que compartirnos? Saludos desde Brasil. 6-6-4-1-2-3-69-69 es el teléfono porque el día de hoy el tema que proponemos es platicar acerca del Sexting. Por supuesto, ya lo saben. Nosotros proponemos un tema, pero si tienes alguna duda, pregunta, comentario, cosa que compartir, siempre estamos disponibles para platicar contigo. Sin embargo, el tema que estamos proponiendo es el Sexting. Sexting. ¿Qué cosas hay que tener en consideración para practicarlo de una forma segura? ¿Es bueno practicarlo? ¿Sirve o funciona? ¿Quiénes lo hacen es perversión, es dañado? ¿Qué opinas tú del Sexting? ¿Cuál es tu experiencia? 6-6-4-1-2-3-69-69. ¿Lo has practicado? A ver, esa sería como a lo mejor la primera buena pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿lo has practicado el Sexting? 6-6-4-1-2-3-69-69. En Periscope nos preguntan, ¿qué es el Peting? Bueno, pues el Peting, pudiéndolo decir de una forma bastante resumida, creo que es todo aquello que practicamos, es aquello que todos hacemos antes de pasar a tener un encuentro erótico, ¿no? O sea, todos esos primeros escarceos, toqueteos, cachondeo, apañe, todo esto significa Peting. O sea, es el hecho de tener un encuentro erótico sin el acto penetrativo, ¿no? Es a través de las caricias, a través de toda esta interacción que puedes llegar a tener con la otra persona sin la penetración. Entonces, no, no es lo mismo. Me preguntan que si es lo mismo que el Sexting, ¿no? El Peting no es lo mismo que el Sexting. El Sexting es precisamente utilizar los medios de comunicación, los medios electrónicos, las redes sociales y todos estos aspectos de la tecnología para la interacción erótica. Entonces, no, no son lo mismo, son muy, muy diferentes. Y vamos a abordar, a platicar más acerca de esto en cuanto ustedes empiezan a mandarme los mensajes. Ya saben que este es un proceso como, ya les dije, ya les dije que yo voy a aplicar la del chente. Si ustedes no me escriben, yo no hablo, ¿no? Oigan, que hablando de lo del chente, quiero platicarles, les dije que hoy tenía varias reflexiones para ustedes. Quiero platicarles lo que me pasó el día de ayer en el consultorio, ¿no? Llega un señor a consulta y me dice que me escuchó aquí en el programa. Y bueno, me ha sucedido que hay personas que me dicen, ah, pues yo te escucho, pero bueno, el yo te escucho a que lo hagan es diferente. Pues para no hacerles el cuento largo, claro que evidentemente el señor de repente hacía comentarios de, ah, es que cuando dijiste esto, ah, es que cuando dijiste esto, ah, es que cuando dijiste esto, y dije, oh, wow, o sea, realmente sí escucha, ya sabes. Entonces, vuelvo a decirles esto, de verdad es que ustedes no saben la sensación que podemos llegar a tener nosotros de que como no sabemos, o sea, no es como que haya una cosa donde se prendan foquitos para saber si alguien está escuchando. Realmente no hay forma de saber si se está escuchando. A fin de cuentas, pues nada más estoy enfrente de un micrófono y bueno, efectivamente ahorita enfrente de muchos teléfonos para poderles transmitir en las redes sociales, pero pues sin saber si escuchan o no escuchan, ¿no? Entonces, si no llaman o si no mandan WhatsApp, yo, pues no sé, yo siento que nadie está escuchando. Entonces, el caso está en el que el señor, pues sí, si escuchaba una sesión muy interesante entre escuchar su situación para darle una respuesta, ¿no? Y entre, pues como comentarios que hacían evidentes que él escuchaba y de repente que tenía como ciertas curiosidades en otro sentido, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, lo que les quiero compartir es lo siguiente. Al momento de hacer el pago de la consulta, ¿no? El señor divino me paga lo que es la consulta y todavía me dice, ah, y toma, 10 dólares de propina por haberme escuchado, no sé qué. Yo, 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 la verdad es que quiero compartirles, la primera vez que alguien me dio a mi propina fue hace muchos años, era, este, una, una chica divina, ¿no? Que a los años regresó otra vez a consulta, eh, y, 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 y para mí fue como, ¿cómo? O sea, ¿cómo me iba a dar propina, no? Y me dice, es que yo sé que tú, pues tienes una, una tarifa por un servicio que me estás dando, me dice, pero realmente esto que has hecho es, es más. Y no me acuerdo si en ese momento había tenido que ver con que alargué la sesión o algo más había hecho. El caso está en que me dio una propina, ¿no? Y me dijo, aparte, me dice, oye, a mí me dieron una propina, me dice, y porque reconocieron mi trabajo y yo quiero reconocer el tuyo. Bueno, hasta la fecha quiero decirte que todavía guardo ese billete porque me pareció muy significativo en el sentido de cuántas veces nos sentimos obligados y damos propina, ¿no? Al que te pone la gasolina, al que te sirvió los tacos, al viene, viene, al que te empaqueta, que si viene el viene, viene y el que te empaqueta se supone que de eso viven. Pero no sé, el mesero que lo hemos platicado aquí con, con, con Jorge Carmona, pues se supone que a fin de cuentas tiene un salario para eso, ¿no? O sea, es, y no necesariamente es un esfuerzo excepcional. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? No se trata del dinero, a ver, no se trata del valor económico del dinero. Se trata de cuándo fue la última vez que tú te permitiste reconocer cuando alguien hacía algo excepcional dentro de su misma labor para ti, ¿no? Es que como que a los, a los humanos nos cuesta mucho trabajo reconocerle eso a las personas. Y también, seamos realistas, nos cuesta mucho dar el extra. Dirían hace algunos años, nos cuesta mucho el foa, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces cuando trabajamos nos limitamos a hacer lo mínimo que se ocupa o lo que, lo que es nuestra función y tampoco nos esforzamos. Entonces, esto me pareció muy interesante compartírselos a ustedes en esos dos sentidos, ¿no? ¿Cuánto estás enamorado, apasionado de lo que haces, que te aseguras de dar un poquito más y, este, poner un esmero, un toque personal, un sello, algo para la otra persona? Y la otra es, cuando descubres y encuentras a alguien, ¿qué tan frecuente es que se lo reconoces? Quizá no siempre vas a reconocérselo con dinero, pero con dejarle una nota, con decirle, con un apretón de manos, ¿no? Con, a lo mejor, dejar un buen comentario al gerente del lugar para que lo sepa. O sea, creo que a lo mejor, si tenemos más presente el reconocimiento, también nos motivaríamos una palabra de agradecimiento, precisamente. O sea, el no solamente decir gracias, al cual estamos muy acostumbrados, sino, por ejemplo, decirle, oye, de verdad es que quiero decirte gracias por cómo me atendiste, ¿no? Por, no sé, por ese tipo de cosas. De verdad es que se me hizo divino. Por supuesto, tengo mi billete de 10 dólares guardado. Lo guardaré por el resto del tiempo, porque no deja de ser un acto muy, muy simbólico que hoy quería platicarles, ¿no? Y, por supuesto, pues, bueno, un saludo al señor, quien pide ser referido como anónimo y me dice, oye, no vayas a platicar lo que te digo. Y le digo, bueno, pues, la verdad no puedo asegurarte, porque ¿de dónde creen que le saco tanto chisme a ustedes, no? Pues, claro, de lo que me comparten, lo que sí es, no voy a decir quién me lo dijo. Ahora sí, en lo que me escriben del sexting, Bosch, 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 a platicarles la tarea de la semana. La tarea de la semana es una sesión nocturna. ¿Qué tal si esta semana, en lugar de tener relaciones antes de dormir, lo hacen después de dormir? A medianoche o en la madrugada, y esto va a servir para que, pues, descansen un poco después de un largo día de trabajo, de ajetreo, tengan más energía, los niños se duerman y disfruten de estar en la intimidad y en la pasión. Después, por supuesto, otras horas de sueño placentero, y así tener el mejor de los descansos. Esa, esa es la tarea que proponemos, tener una sesión muy, muy nocturna, o quizá muy de madrugada. Esa, esa es la tarea de la semana. Y quiero decirte que no solamente es, este, una tarea de, de diversión, también quiero decirte que es uno de mis recursos terapéuticos, en serio, ¿eh? Que muchas veces me dicen, oh, es que estoy bien cansado y ya llego, y en cuanto toco la almohada, o mi esposa, tal cosa, ¿no? A ver, de verdad es cierto, o sea, yo siempre les he dicho, escuchen el cuerpo, y si el cuerpo está cansado, está cansado, punto. Si el cuerpo tiene hambre, tiene hambre, quiere decir ir al baño, ve al baño, y después puedes soltarte al placer. Entonces, sí, efectivamente, hay muchas veces que lo he dejado como una indicación terapeuta. Duérmanse, pongan un despertador, a las 3 de la mañana se despiertan, ¿no? Este, ya cuestión de, cuestión de gustos de cada quien, se lavan los dientes o lo que necesiten. Bien, un rico encuentro, después de, muy probablemente, el orgasmo, si es que, pues, llegan a él, seguro es que van a tener un sueño así como, ay, más rico de irse a dormir, entonces, sí, yo les recomiendo, hagan esta tarea, créanme lo que les va a funcionar. Ajá, sí, ya también sé que hay muchas que tenemos el sueño muy, 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 muy pesado, pero, cuando es un acuerdo, y la forma, y así como la diversión, y, oye, vamos a escaparnos de los niños, hay que aprovechar, chalala, no, bueno, también puede funcionar bastante. Antes de sextear, que son las recomendaciones que tenemos que tener presente, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que cuidarnos, que tenemos que aprender o saber del sexting? A ver, la primera pregunta es, ¿has intentado el sexting, lo conoces, lo has practicado en algún momento de tu vida? Vamos a ver qué nos dicen en el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Dice alguien, ver el brillo en los ojos de la persona que reconoces no tiene precio. Precio, exacto, imagínate, o sea, también te haces un regalo a ti, ¿no? Cuando le dices a alguien más, oye, gracias por lo que hiciste, claro que también te sientes tú mejor, y seguro es que la próxima vez, en cuestión de servicios, hasta te van a atender mejor. Dice, no puedo escribir, ay, qué chistoso, no sé por qué no puedo escribir. Yo no porque me da miedo, y la verdad me da mucho miedo pensar en las adolescentes que se encuentran en riesgo. No sé si porque ya estoy casada. Fíjate que es cierto, o sea, todos estamos en riesgo porque esa es una situación interesante a tener presente cada vez que se te ocurra hacer esto. Es decir, sí, definitivamente hay riesgo, y aparte, déjate digo antes, es, ni siquiera tienes que esperar a mandarlo. O sea, desde el momento en que lo tomas y estás en tu celular, hay una película relativamente reciente que se llama así, no sé, que es Cameron Díaz, y dice, bueno, pues, o sea, es que las cosas se suben y se suben a la nube, y cómo tienes tú configurados tus dispositivos. Preciso, no hace mucho tiempo que empecé a atender a una pareja cuyo problema inició por esto, porque uno de los dos estaba incurriendo en comunicación, así se exirrona con alguien más, borra todo lo del teléfono, pero gracias, esto se sube a la nube, su pareja revisa la nube y le dice, así te caché, ¿no? Entonces, híjole, las nubes son un problema. Regresamos después de esta pausa para platicar más acerca de sexting. Mándame tus mensajes, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, ya volvemos. Qué interesante. Me acaban de mandar a Periscope a preguntar que si se la chupo. Les pregunto a ustedes que si quieren mayor de voto, ¿no es cierto? Ay, gente, nadie dijo que fuera video de sexo en vivo. Hola, Roberta, qué lástima, voy a escuchar este. Wow, qué buena tarea, sí, Alberto, de verdad que es bastante útil en algunas parejas. Ya llegué tarde, pero sin sueño, no te puedo saludar por Facebook. Angélica, no sé por qué no puedes escribir. Los que están en Facebook, sí pueden escribir, porfis, me pueden decir si pueden escribir. No, me encanta porque me quieren ofender en inglés y le ponen fake you, o sea, fake de falso, F-A-K-E, ¿no? Cuando te quieren ofender no se escribe así, ¿verdad? Gracias, Yasmín, por escribir. Gracias, Yasmín, por escribir. Gracias, Esteban. Gracias, Teresa. Ay, pues dice que sí se puede escribir, Angélica, no, no sé por qué. Pero gracias a todos los que escribieron para saber que sí se puede escribir. Gracias, 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 gracias. Ya vieron mis sueños que cambian de color, véanlas porque hoy me las voy a cambiar. Miren, pasa de el durazno, durazno intenso al rosa pastel. Voy a ver qué color me pongo. Ya nos mandaron un mensaje bastante interesante. ¿Qué me pueden decir del sexting? Pues bueno, hola, Roberta. Sin nombre, por favor. Sin nombre. Yo practiqué el sexting y mi mujer me cachó. La persona con la que lo hacía era mi exmujer y fue un desastre. ¡Sas! Todos, todos, levanten la mano los que queremos ahorcar a este hombre. ¿No? Que seguro vamos a ser las mujeres, ¿no? Seguramente los hombres le van a aplaudir. Oye, pues imagínate, no, 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 qué grado de celosimicidad has de haber generado en tu pareja actual, ¿no? O sea, ya me imagino. Sobre todo si es que con la ex tienes hijos, no, ya me imagino el desastre que te has de haber ocasionado a partir de ahora. Me mandan un mensaje que se lo corten. Pero si se lo cortan, ¿quién sufrirá más? Bueno, pues sí. Yo creo que ahorita ni siquiera le ha de importar, ¿no? Oye, pero a ver, platica cómo se resolvió, si ya se resolvió con, este, con tu persona, con tu pareja actual, aunque yo creo que sí, porque me pone fue un desastre, ¿no? Este, y luego dicen que, ¿para qué la dejaste? Pues sí, hace sentido, ¿no? ¿Para qué la dejaste si sigues, este, sexteando de alguna forma, cogiendo con ella? Pero bueno, es que a veces también cuando ya, como que se tensa mucho la relación y cuando tomas cierto tiempo o cierto espacio, luego como que se va todo lo intensamente que tensa, ¿no? Y entonces sobreviene lo erótico. Entonces, me, sí, sí puedo entender que haya sucedido eso, lo que definitivamente digo, y qué mal plan para la, para la presente. Y poniéndote en el lugar de la que se queda, ¿no? De la, de la actual, ¿no? Está muy canijo. Y como insisto, si tienes relación con tu ex porque tienes hijos, uch, ya me imagino que, que sí puede llegar a ser una situación bastante intensa de, ah, ya vas y ya la viste y va. ¿No? Este, me preguntan, ¿me puedes explicar brevemente qué es eso? ¿Qué es qué? A ver, complétenme la pregunta. Ah, dice Jorge, hola Roberta, qué lástima que no te puedo escuchar porque en la empresa que estoy trabajando nos limitaron hasta con los audífonos y radio. ¿Existe un artículo que impida limitar estos problemas? Chale, bueno, un saludo, a ver si los escucho pronto, que tengas un excelente día. Ay, qué interesante. Vamos buscando, vamos buscando un abogado que nos diga cuáles son los derechos de los empleados. De verdad es que no, pues no lo sé, sin embargo digo, bueno, qué tanto puede afectar, a lo mejor seguro es que están tratando de, este, cuidar su productividad, ¿no? Ay, miren, las veces que descubres que traes el pantalón con toda etiqueta. Bueno, a ver, voy a seguir. Ah, miren, dice, ya se resolvió todo muy bien, ahora estoy soltero, pues sí. Lo mandaron al carajo, por segunda vez seguramente. Díganme, díganme sus experiencias con texting. Hablemos de estadísticas, hablemos de estadísticas. Dentro de 870 encuestados, el 88% afirmó haber enviado o recibido imágenes con mensajes o videos sexuales. Esto fue en un estudio que se hizo en el 2015 por la Universidad de Estados Unidos, el 88%. A ver, está bien, pues, no me platiquen las historias, el día de hoy no me quieren platicar historias. Solo levanta la mano, mándame un mensaje, manita levantada, manita arriba o dedito arriba, levanta la mano. Si alguna vez le has mandado un mensaje con alguna foto provocativa a tu pareja, a tu expareja, al que te andas conquistando, ¿no? De estas imágenes que no necesariamente tiene que ser desnudo ni genitales, pero ya sabes, está así como de mira lo que te pierdas o mira lo que te espera. O sea, si has escrito alguna situación así como se me antoja que me acuerdo cuando quisiera que, si le has mandado algún videíto de mira lo que y si practicamos y si hacemos esto, ¿no? Claro, esto te estoy mandando, te estoy dando ejemplos muy light, o sea, un sextiñoño, ¿no? Levanta la mano si has hecho al menos esto. Claro, de ahí podemos subirle a ahora sí desnudos, a ahora sí close-ups genitales, podemos subirle a hacer lives, ¿no? Ahora ya se usan los lives, you know what I mean? Pero antes usaba la videoconferencia, ¿no? El Skype. Levanta la mano si lo has hecho. Levanta la mano, aquí van dos valientes mujeres que en Facebook están levantando la mano. Mándame un mensaje, está otro hombre que sí levanta la mano, mándame un mensaje al 664-123-69-69. Tengo que confesar que yo te escucho con audífonos, estoy en una oficina con cinco hombres, soy la única mujer y soy la jefa. Así que no me sentiría cómodo que escuchen, que te escucho. No saben, no saben cómo disfruto que me platiquen donde me escuchan. Gracias, acá hay dos hombres que están levantando la mano en Periscope. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Levanten las manos, yo quiero que me digan. Y sí, a mi esposo sí lo he hecho, pero es muy ñoño, súper ñoño. No es porque no le tenga confianza a él, sino el riesgo. Tengo una hija mujer y qué miedo. Hoy les vamos a decir qué cosas no hacer para que el riesgo no sea tanto. Miguel nos dice, hola, a mí me pasó con alguien que se equivocó. ¡Oh! Eso es cachísimo, ¿eh? Eso debe ser horrendo, ya sabes. De le iba a mandar el mensaje a no sé quién y te lo mando a ti. ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! Bueno, no sé, digo, a mí sí me mandan un mensaje equivocado, pues, ¿qué, no? Pues ya, te ríes o le respondes, ¿no? A lo mejor buscas la oportunidad de, pues, mira, no lo había pensado, pero ya que me lo dices, ¿no? Pero imagínate, no, yo, yo me muero. O sea, ya sabes, de yo quererle mandar una foto a alguien y que se la mandas a alguien más. Hay muchas veces en que platican que se las han mandado a sus papás. Oye, es que a cada rato te puedes equivocar en los WhatsApps. ¿A poco no? Tienes la pantalla abierta y le escribes a alguien más. No, por Dios, qué horror. O, últimamente, que entre más disque inteligente se vuelven estas cosas que ya te sugieren contactos frecuentes. Y, por supuesto, tus contactos frecuentes son con los que más trabajas. Bueno, gracias, ¿no? ¡Qué horror! Yo también te escucho con audífonos por los niños porque te han escuchado mi pregunta. ¡Mamí! ¿Qué es lo que está diciendo la señora? ¿Por qué hay una posición para él? Sí, Dios mío. Ay, los mocosos. ¿Cuántos años tienen tus bendiciones? Oigan, ¿qué es esa cura de que ahora todos le dicen bendiciones a los niños, eh? Ya no sé si es sarcasmo o qué. Se estaba bañando y me mandó fotos desnuda. ¿Y qué era? ¿Qué era? Prima, amiga, vecina, comadre. ¡Ay, me dicen acá! Cuando lo mandas al grupo familiar de WhatsApp. ¡Ay, no! No, 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 no. ¡Qué horror! Ya sabes eso de que todo el mundo tenemos un grupo familiar en WhatsApp. ¿Te imaginas qué bochorno? Digo, lo más probable es que no es algo que nunca haya visto tu mamá o tu papá, ¿no? O sea, o tus hermanos, pero no, no, no. Aparte, no es algo que no sepan, ¿no? Pero imagínate, ay, no, por Dios, ya me están estresando de esto que me dicen. Platíquenme sus historias. Platíquenme sus historias. Hola, hola, buenas tardes. Tristemente, yo no lo inicié con mi esposo para darle un poquito de chispa a la relación, pero no me siguió el rollo porque dijo, es muy incómodo y vergonzoso. De verdad, hecho, le sugerí que nos mandáramos textos como si fuéramos amantes y tampoco funcionó. Sí, justo lo que nos dice la otra chica, ¿no? Es, hay quienes son o somos ñoños, entonces, como que no funciona. Yo una vez mandé una foto a un grupo familiar, primas y hermanas, y mandé una y se enviaron 15. ¡No! ¡No! Entre ellas una privada. ¡Oh, my God! Ya sabes, aparte de mandarles toda la serie. ¡Oh, Dios! No, no. No, qué intenso. No, y esto, digo, me imagino que es frustrante el hecho de que tú estés tratando y iniciar algo, ¿no? De, oye, mira, vamos acá, y la otra persona no te jale. Pero, híjole, no sé, es como también cuando, o a quienes les gusta, durante el encuentro, empezar con que, ¿y cómo te gustaría que te lo hiciera? Y, a ver, sígueme en esto. Y entonces vamos a un lugar, y entonces llegamos, y tú, ¿cómo estás vestida? ¡Oye, a ver, aguanta! ¡Aguanta! O me concentro en sentir, o me concentro en seguirte con la historia. ¡No manches! O sea, a ver, no se puede pensar y coger al mismo tiempo. O sea, no, 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 no. Bueno, no sé, hay quienes sí pueden hacerlo. Yo me declaro incompetente, ¿no? Es como, oye, a ver, una parte es soltarte la sensación, pero también recordemos que hay quienes son auditivos y quienes requieren toda, generar toda esta historia en su cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es que sí hay parejas que pueden ser muy ñoños y no nada más como desde la inseguridad de, híjole, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién más lo va a descubrir? Sino también del, ay, ¿qué te contesto? O sea, de verdad es que me ha pasado muchas veces que me dicen en el consultorio, pues es que me mandó esta foto y yo así como de, ah, así, ¿no? Manita arriba de, claro, o sea, de repente dices tú, ¿y esto qué? ¿Le digo que sí? ¿Que me gusta? O ya sabes, le contestan, ah, qué rico. No, y el otro así como de, ¿qué? No me vas a contestar más, o sea, no captas el message que estoy caliente y el otro te dice, ah, qué bien, ¿no? Sí, claro. Ah, claro, eso también puede ser complicado. Peter, levanta la mano. El señor sí ha mandado mensajillos. Siga levantando la mano, ¿eh? Manden, manden, yo quiero que levanten la mano todos los que han mandado ese tipo de mensajes. Leónidas nos dice, levanta la mano. Bueno, a la ex, sí, claro, yo, memes sexosos. Ella me envía fotos sexys en ropa interior. Me pregunta opinión sobre su nueva tanga o baby doll. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué se separaron entonces? Que alguien nos explique, que alguien nos explique, ¿no? Ay, la verdad es que yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que el sexto sentido de las mujeres no es de intuición, es la manipulación. Y, ay, hombres, ustedes a veces son tan primarios. Dice Miguel, no lo sé, pero era American y me pidió que le mandara una foto de mi parte. Me metí al armario porque mi esposa se estaba bañando. ¡Ah, no sabes ni quién era! No, está más interesante, ¿no? O sea, lo mandó a un celular anónimo. Ya sabes, se estaba bañando. Mándanos las fotos a un celular. Y entonces le pide que alguien le mande fotos y este señor responde rápidamente. Regresamos después de una pausa. Sígueme platicando esas historias bochornosas del sexting. Ya volvemos. Gracias, Consuelo. Gracias, Adriana. Ya les platiqué, ya les platiqué que esto es gracias a que tú me regañaste de que andaba muy Doña Style, que no era como yo solía ser. Escríbanme. Escríbanme. Me encanta. Me acaban de mandar una foto de la oficina. Ay, cómo disfruto que hagan esto, ¿eh? De verdad. No. Sí. Vale. No. Bien. No. 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 gracias por proponernos temas voy a buscar un abogado que nos hable de esto que cosas se les puede ir a probar bonito día, ahora estás muy guapa con eso muchas gracias Luis, muchas gracias y estamos acá oigan, de verdad, de verdad, muchas gracias me super encanta que me manden fotos de a donde me llevan y se acuerdan de esta chica que dice que es la jefa y que tiene muchos hombres a su servicio y que digo a su servicio, ay que rico sonó eso yo quiero el león cree que todos son de su condición más hoy que traigo peinado de leona oigan, este, me mandó una foto de su oficina donde este, está viendo el video de facebook no, me encanta y dice que las bendiciones se dice a los hijos por este por la cura de las mamás luchonas no, pues sí sí, sí, claro excelente programa, se te ve fabuloso ese peinado ay, muchas gracias, muchas gracias muchas, muchas gracias dice Beto aquí levanta la mano yo con mi esposa pero yo soy el que siempre se lo pide me fascino me fascina dos si ella me los mandara sin que tuviera que pedírselo saludos Roberta me fascinaría sí, yo sé te puedo entender lo he escuchado muchas veces de ay, pero es que porque tengo que pedírselo sin embargo, no no es porque sea tu caso pero yo también te puedo decir cuántas veces he escuchado que las mujeres dicen cómo me encantaría que él lavara los platos y yo tenía que recordárselo ay, me encantaría que sacara la basura sin tener que decirle que la saque ay, cómo me encantaría que me cumplara flores sin yo tener que recordarle y es lo mismo no estoy diciendo que todas las mujeres solamente quieran eso pero de verdad es como sería chido ¿no? si los seres humanos hiciéramos lo que sabemos que a la otra persona le gusta por motivación propia ¿no? pero no lamentablemente casi siempre nos lo tienen que recordar y la otra es pues qué hacemos para motivar eso a la pareja ¿no? y a veces es que pues no no motivamos mucho entonces un poquito más de motivación justo les decía al principio del programa ¿no? un poquito más de agradecimiento y de aplauso seguramente puede ayudar más a que nos ayuden dice la chica que trabaja con un gay con un casagüe con tres ñoños ay pues al contrario ponle el programa a los ñoños para ver si si así dejan de serlo nos dice Venus le mandó me manda la foto que le mandó a su esposo y dice que esta vez en vez de te planché las camisas le mandó esta foto ¿se acuerdan que Venus es la que le dice al esposo te planché camisas lo que significa pues tú acá como que te reportas colaboras y ahora mandó una foto que está muy sexy y dice tú pones el cuerpo y yo pongo las ganas que intenso y el señor no llegaba ¿no? si iba a dormir al motel no es cierto Venus es broma este dice Maya mándale saludos a Ronald Magaña gracias saludos a Ronald Magaña nos dice un anónimo hola en un bar conocido a un hombre más o menos atractivo de repente me mostró una foto de su pene y empezamos a darle carrilla y nos retiramos sorry en un bar conocido oye pues no pero fíjate que inteligente el tipo ¿no? o sea nueva forma de ligar te conozco en un bar y todo y en vez de enseñártela en vivo pues primero te la enseño por teléfono y bueno pues sí dentro de todo es inteligente ¿no? porque es como a ver cómo respondes tú y eso se da pie o no Cornelia dijo tengo un hijo de 18 años y al inicio se enojaba pero ya se dio por vencido porque todos los días te escucho me encantan tus temas ¿y por qué se enoja tu hijo? y también levanta la mano también ha hecho sexting guillermina levanta la mano libradito levanta la mano dice alguien más a ver ¿qué dice? aquí me mandan una foto me mandan una foto dice salidos saludos estoy escuchándote aquí en la fila comercial y son puros trailers ay que padre estoy en hotel no me siento como guay guasos que ay estoy yéndose en donde 6, 6, 4, 1, 2, 3 69 69 sigo leyendo esas historias esas historias tétricas de el sexting fíjate que te platico que se publican más de 21,000 fotos por segundo 21,000 personas están haciendo eso casi 9,000 en Snapchat otros casi poquito poquito más de 8,000 en Whatsapp 4500 en Facebook y 810 en Instagram o sea o sea que si tu pareja tiene Snapchat son más las posibilidades pero si tiene Whatsapp son casi inigual y bueno creo que Whatsapp las tenemos todas entonces bueno que cosas hay que tener presentes para practicar un buen sexting pues aunque se ha convertido en un furor entre las parejas sabemos que el sexting consiste en enviar mensajes o fotografías a través de los teléfonos móviles hay que tener claras las consecuencias que sabemos que bueno después de una ruptura este material te hace quedar expuesto y vulnerable ya hemos platicado del porn revenge ya hemos dicho hemos hablado de esto y las consideraciones legales por lo que es importante si lo vas a practicar pues conocer los riesgos que finalmente una vez que sale eso pues una recomendación sería no hacerlo con extraño sin embargo sabemos que es mucho más común que se practique con extraños curiosamente no sé por qué tenemos la sensación de que es menos probable que alguien nos pueda reconocer también hay que entender y propiciar hacerlo con personas que realmente tengas confianza ¿no? porque la verdad es que esto tiene que ser un marco de respeto y una vez o sea cuando tú otorgas estas imágenes y estos textos o lo que sea finalmente te estás poniendo en manos de lo que la otra persona quiera hacer y algún día escuché una frase que desde que tengo 12 años atendiendo parejas cada día encuentro que es verdaderamente cierta que es si quieres conocer a alguien si quieres conocer como verdaderamente es alguien divorciate de él de verdad pero también divorciate de ella o sea hay personas que duraron 25 30 años casados y fueron de una X forma y al momento del divorcio por Dios emerge su verdadera personalidad entonces nunca conocemos verdaderamente a la persona avisa antes de actuar esto es confirma que la otra persona también desea tenerlo tú no sabes si la otra persona puede estar en una oficina si la otra persona le suelta sus teléfonos a diestra y siniestra a sus hijos o a alguien más y entonces a lo mejor más que disfrutar lo puedes poner en un momento bastante bastante incómodo por eso que es importante tener la confianza y conocer a la persona hay que también verificar sobre todo los que tienen teléfonos Android que el teléfono no tenga algún software algún malware que pueda estar generando las fotografías evita el uso de redes públicas donde muchas veces interceptan los paquetes de información y entonces alguien podría también quedarse con tus datos y no nada más las públicas también las del trabajo muchas veces tú no sabes cuáles son los mecanismos de seguridad que hay y en tu trabajo puede estarse interceptando tu información y bueno ahí te encargo que alguien más pudiera tener acceso ahí en la oficina de las situaciones toma calma en elegir cuál es la foto que quieres enviar y cuál es el mejor medio ten presente que hay aplicaciones especiales para estas que pueden borrar más la situación y centra tu atención sobre todo si estás muy caliente o lo que sea para que te asegures que no suceda lo que nos han dicho de mandarlo algún otro mensaje o mandar más fotografías no muestres tu rostro pero cuando te digo también el rostro te considera tatuajes cicatrices y cosas que a veces no se ve mi cara pero ya sabes se ve mi mi este mi cesárea que aparte es bien particular entonces bueno este híjole aunque no muestres tu rostro esto es una situación no hagas cosas o impulsos o fantasés con cosas que verdaderamente no estarías dispuesto a hacer porque es una invitación no hagas algo que no dirías personalmente a veces los medios de comunicación no se ayudan a hacer otras y evita las redes sociales que son muy de peligro más que decir por supuesto borra la evidencia después de haberlo hecho regresamos mañana con más temas tenemos gracias para Perisco para Facebook y para Instagram nos tenemos que ir corriendo porque las campañas electorales ya empezaron muchas gracias Walter muchas gracias a todos mañana regresamos con más aquí en íntimamente con Roberta hasta mañana bye hasta mañana Perisco ven a reírte de mis greñas en público David ven a reírte de mis greñas en público hermosa como siempre David está riendo no me estoy riendo la estoy halagando o sea de esas yo que siempre soy rara o sea me peiné significa que me despeiné ya sabes bye Facebook ¡suscríbete! así